Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento que hasta el miércoles tenés tiempo para comprar un pollo a los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones. El próximo miércoles es el último día que podés hacer tu reserva de un pollo con ensalada de zanahoria y huevo, tan solo a 15.000 pesos. Después te lo van a entregar el próximo domingo. ¿Por qué es hasta el miércoles? Porque debido a la gran demanda que generalmente hay, los bomberos tienen que organizarse junto a la comisión directiva para que salga todo como corresponde, para que salga todo bien. Así que como los bomberos habitualmente colaboran con la comunidad, es bueno que en esta oportunidad la comunidad también les dé una mano. Todo lo recaudado como ocurre habitualmente es utilizado para las mejoras en el cuartel y la compra de elementos que siempre son en beneficio también de la comunidad. Cuando un bombero, cuando el cuerpo de bomberos voluntarios sale a un siniestro o un accidente, utiliza los elementos que tienen en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, aquellos que puedan colaborar comprando un pollo a 15.000 pesos, se pueden comunicar al 461-000, repito, 461-000, es el número del cuartel, hacen su reserva, lo pueden hacer hasta el próximo miércoles, y van a poder adquirir un pollo con ensalada de zanahoria y huevo. Es una buena oportunidad para devolverle a los bomberos voluntarios lo que ellos tanto hacen en beneficio de la comunidad. A don Noren, vos siempre recordás este dato, que cuando suena la sirena, hay un bombero voluntario que deja la obra, el comercio, su trabajo, cualquiera sea, su jornada de descanso, y sale de la forma que sea para llegar al cuartel lo más rápido posible, con el propósito de ir a rescatar una vida, a apagar un incendio, a socorrer a alguien que está teniendo problemas. Los bomberos voluntarios son convocados permanentemente y trabajan a don Noren en beneficio de la comunidad. Así que ahora están pidiendo nada más que compres un pollo, que puede ser tu almuerzo del domingo, tan solo a 15.000 pesos. Recordá, te tenés que comunicar a más tardar hasta el miércoles, llamando al 461-000, 461-000, te comunicas y haces tu reserva. Desde ya, en el nombre de la Comisión Directiva y del Cuerpo de Hombros Voluntarios del Cabrón de Patagones, te estamos agradeciendo tu colaboración.